Son pocos los estudios que analizan la forma de desacreditar eficazmente los argumentarios conspirativos en Internet y aminorar los perjuicios en la sociedad de la exposición a los medios de comunicación conspirativos. Esta investigación evalúa de manera crítica la efectividad de cinco enfoques para reducir la creencia en conspiraciones. Los hallazgos demuestran que las correcciones centradas en la ciencia y los hechos fueron capaces de mitigar eficazmente las creencias en la conspiración, mientras que las estrategias de alfabetización mediática e inoculación no produjeron cambios significativos. Más información en Revista Comunicar. ¡Suscríbete al canal!